Bueno, Leonisa siempre se luce con todos sus desfiles y este no fue la excepción. Súper lindo, los vestidos de baño me mataron desde la escenografía hasta la colección, las modelos, no, todo me pareció increíble. De verdad que las mujeres siempre nos debemos sentir así, irresistibles. Ahora lo que manda a la parada es la mujer real, ya no existen mujeres perfectas, todas somos perfectas por el simple hecho de ser mujeres. Y creo que una marca tan importante como Leonisa que apoye esta causa es supremamente importante y es un progreso muy grande para nosotras como mujeres. El desfile es sencillamente irresistible.